El hombre de Meléndez Gamarra, Cleber Uribe, este personaje que además desde hace años atrás había tenido ciertas actitudes que incluso lo llevaron a estar prófugo de la justicia según la policía judicial que es donde nosotros nos encontramos ahora mismo. Voy a mostrar que este señor estaba además en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior y había allí 50 mil soles, tal y como se puede ver, por algún dato que dé con la captura de esta persona. Él tiene varios procesos, pero uno ya está sentenciado por cumplir una condena de 9 años y tiene por colusión, por cohecho y la Sala Penal Nacional de la Ciudad de Lima lo está solicitando ya para el cumplimiento de esa sentencia. ¿Usted ha estado prófugo? A él ha estado prófugo y en mayo de este año él llega de Paucartambo, de Cerro del Pasco, donde se ha encontrado en la clandestinidad, llega a la ciudad de Lima y de ahí se ha mantenido en el interior de un inmueble acá en la cuadra 7 de la avenida Brasil y el día de hoy ellos han prácticamente estado en una reunión de una celebración familiar y ha sido el momento propicio para nosotros poder incursionar y ubicarlo. ¡Gracias!